El proyecto de cambios en el impuesto a las ganancias ingresa en su etapa decisiva. La discusión en el Senado para su aprobación, rechazo o modificación, lo que haría que vuelva a diputados. Los cruces entre el gobierno y la oposición marcaron los días posteriores a la media sanción de la iniciativa que derivó del consenso alcanzado por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, Libres del Sur y otros partidos. Algunos mandatarios provinciales como el salteño Juan Manuel Urtubey o el cordobés Juan Schiaretti podrían acompañar la postura del oficialismo, pero otros, como el pampeano Carlos Berna, se mostraron a favor de la modificación de ganancias aprobadas. En un acto junto a Sergio Massa, uno de los principales blancos de las críticas del presidente Mauricio Macri y de varios funcionarios, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió les voy a ir a ver las caras a los que votan en contra de la gente. Desde la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, anticiparon que acudirán a la Cámara Alta a defender el proyecto tal como fue girado de diputados, donde obtuvo 140 votos afirmativos, 86 negativos y 7 abstenciones. En las últimas horas, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se sumó a los cuestionamientos a los cambios propuestos en ganancias a los que calificó de irresponsables.